Hola mi gente bonita, Dios me los bendiga mucho en el día de hoy y me los cuide del COVID-19 donde quiera que se encuentren. Bien, empecemos con la información. Esta vez le dieron donde más le duele, incluido a Madurito. Estados Unidos sancionó a dos testaferros de Nicolás Maduro y su hijo. Bueno, creo que el hijo de Maduro no fue sancionado, sino que era también un socio cercano a estos dos hombres. Así mismo es familia, como lo están escuchando, el líder chavista recibió un duro golpe. Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández se han dedicado a distribuir activos del dictador venezolano por todo el planeta y aparecen al frente de sus negocios. El secretario del Tesoro dijo en un comunicado que la Casa Blanca se ha comprometido a atrapar a esas personas que le facilitan o le permiten al gobierno de Venezuela continuar oprimiendo y devastando al pueblo. Bueno, mi gente, así están las cosas. Se ha estado sancionando mucho al régimen de Venezuela. Todo esto es para debilitar el poder que tiene Nicolás Morón y sus secuaces chavistas. Pero hasta ahora no se han visto los frutos. Pero no pierdan la esperanza. Dios es grande y ama y protege a toda Venezuela. El gobierno de Donald Trump anunció sanciones económicas contra dos socios aliados de confianza de Maduro Morón. El joven está igualmente involucrado en los turbios e ilegítimos negocios corruptos de su papá. Según el informe, el jovencito ofrece todo su apoyo a las actividades corruptas del régimen javista. Se ha estado involucrando en las industrias del oro venezolano que se envía a Turquía, Irán, Rusia y a todo el mundo, devastando así a los recursos que le pertenecen al pueblo, no al gobierno de Maduro. Los ciudadanos están sufriendo, pero el chavismo se aprovecha y busca sus propios intereses. Lo que le conviene, todo lo que le aprovechan, se hacen cada vez más ricos y poderosos. Por esta razón Madurito recibió también la paliza, siendo sancionados sus dos socios por estar apoyando a su padre. Bueno mi gente bonita, hasta aquí la información de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Chau chau.